Los MTV Video Music Awards en su edición 2020 se desarrollaron desde distintos puntos de Nueva York, Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island. La popular premiación fue totalmente virtual, con algunas presentaciones previamente grabadas y otras participaciones en vivo bajo las restricciones y medidas recomendadas para evitar contagio ante la pandemia de la COVID-19. La gala arrancó con un pequeño tributo a los fallecidos Tadwick Boseman, Popak Smoke y Naya Rivera para dar paso hacia The Weeknd y su hit Blight in Life, que inauguró la noche desde lo alto de un edificio en Manhattan, desde donde las luces de la ciudad y fuegos artificiales, público y con pantallas verdes donde se reunieron los presentadores y nominados, personajes como The Baby, Miley Cyrus, Don The Cat, Maluma y Lady Gaga pusieron a bailar más de uno en sus casas.